Sabemos que las brechas de género en desempeño académico y en acceso a educación siguen siendo un tema crítico en Latinoamérica, particularmente en algunos países de Latinoamérica y para los sectores más vulnerables de la población son los que se ven más afectados con las brechas de género en educación. La pandemia también ha traído renovado interés por monitorear estas brechas de género y creemos que ha habido un efecto diferencial en el sentido de que ha afectado más fuertemente a niñas y mujeres y hay bastante preocupación respecto de cómo han aumentado las brechas no solamente en lo cognitivo, en los resultados educativos, sino que también en lo socioemocional, en salud mental, en aspiraciones, en participación. En el sistema educativo. El desarrollo de las brechas de género tiene que ser visto desde una perspectiva del curso de la vida. A través de los procesos de socialización en el hogar y también a través de la escuela, el efecto de los docentes y de los pares se van, digamos, perpetuando, reproduciendo estos estereotipos de género que están muy extendidos en la población y afectan, sin duda, las elecciones y las preferencias de niños y niñas para desempeño. Espeñarse en distintas áreas del conocimiento y luego en el mercado laboral.